Hay personas a las cuales no les interesa tener una relación o casarse por amor, ni por otra cosa más que por el beneficio que puedan obtener de esa persona o el dinero. En pocas palabras, quieren una transacción económica. Vender o cambiar su belleza y juventud por dinero. ¡Stand and stand! Pero me escribieron, me dijeron que hablara del tema, y la verdad es algo que también a mí me preocupa. Lo que quiero dejar es algo claro. El nombre, no me gusta utilizar ese término porque es muy despectivo, el de chapeadora. Pero tengo que no ponerlo así, es decir, el nombre tiene que estar así para que el mensaje llegue a los que tienen que llegar. Pero en el video, en el transcurso del video, la palabra que voy a utilizar en vez de chapeadora va a ser muchachas interesadas. Bueno, y a las mujeres que están viendo este video, ahora le toca a las chapeadoras. Ya hay un video anterior que hablé del Sanky Panky, que es más o menos la versión hombre de la chapeadora. Entonces, quédense conmigo y vamos a ver qué se me ocurrió en esta vez. Después de dicho esto, regresemos al tema. La pregunta es, yo espero que la persona que se esté casando con esta joven interesada esté consciente de lo que está haciendo es una transacción económica. Está cambiando juventud y belleza por dinero. Ahora, ¿es esto un buen negocio para ambas partes o solamente gana la muchacha interesada? ¿O la persona que se casa con esa persona obtiene algún beneficio? Bueno, al principio obvio sí, es decir, porque se beneficia de su belleza, de salir para que todos vean con el maquinón que anda, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo, ¿es esto un buen negocio tanto para el hombre como para la muchacha interesada? Una transacción similar sucede con las prostitutas. La diferencia es que las chapeadoras, las muchachas interesadas, se venden como un activo, como un bien permanente, mientras que las prostitutas no se venden, se rentan. Entonces, estamos en un caso, tenemos una compra y venta y del otro lado tenemos un arrendamiento. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo veo como un negocio? Pues, eso es lo que es, es decir, están cambiando la belleza y la juventud por dinero. ¿O cómo debería llamarle? Aclaro, no tengo nada en contra de este tipo de personas. Y estoy consciente y soy de los que defienden la libertad de expresión y la libertad de todos tus actos. Cada quien hace con su cuerpo lo que le dé su gana, siempre y cuando no daña a terceros. Ahora, aquí van dos preguntas. La primera, ¿te casarías con una prostituta sabiendo que no te ama y que solamente está contigo por tu dinero? Ahora viene la segunda, ¿te casarías con una persona que no es prostituta pero que sabes que no te ama y que simplemente está por tu dinero? Sin amor, las relaciones simplemente son un negocio, ya sea por el dinero directamente que esta persona te da o por los beneficios que obtienes de esta persona. Ya sean viajes a resorts, viajes a otros países, guipetas de lujo, vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Pero normalmente estas chavas cuando se toman las fotos que andan en los resorts o en esos lugares espectaculares, nunca ponen la foto del compañero. ¿Por qué será? Y como estas mujeres no ven la relación más que como un negocio, pues no nos queda más que analizarlo del punto de vista empresarial. Este, pues a mí no me agrada mucho esta idea, pero simplemente si ellas así es que se quieren ver, pues vamos a analizarlo. Entonces, si vemos a estas muchachas como quieren ser vistas, debemos analizarla y compararlas como al comprar acciones en las bolsas de valores. Ahí les va. Si te quieres generar ganancias, ya sea corto o a largo plazo, comprando acciones en las bolsas de valores, tienes, nunca, nunca, nunca te debes quedar con las acciones. Lo que haces es que las compras cuando están en subida y las vendes cuando están en bajada. Así te beneficias de todo lo que pudiste conseguir cuando van en crecimiento y la vende cuando vas en bajada para así no perder lo que ya obtuviste. Entonces, si vemos a las chapeadoras, a estas mujeres interesadas de esta forma, pues simplemente te la tienes que dar o andar con ellas mientras están guapas y jóvenes. Y cuando tú veas que vayan de cadencia, por supuesto, por supuesto no estoy diciendo que esto debería ser así, de hecho la idea no me agrada para nada. ¿Ustedes se imaginan que los hombres actuarán así como actúan las mujeres interesadas? Pero ven acá, hay hombres que actúan así. ¿Será que estos hombres se dan cuenta de que están delante de una transacción económica y actúan literal como un negocio, como una empresa? Si vemos las relaciones como esta muchacha quiere que la veamos, como un negocio, entonces deberíamos actuar así, comprar las acciones cuando están en subida y venderlas cuando están en bajada. Andar con una chava cuando está bonita y joven y dejarla cuando ya se esté poniendo vieja y fea o no esté interesante y agarrarlo de una nueva que esté en subida y en bajada venderla y así nos vamos. ¡Qué locura! Bueno, entonces si lo analizamos así, es evidente que andar con una chapeadora o una muchacha interesada no es buen negocio a largo plazo. Es simplemente algo para pasar el momento y cuando te aburres, ya. O sea, este tipo de transacción, belleza, juventud por dinero, no es más que algo momentáneo. El problemita es que normalmente estas chicas interesadas buscan a un hombre para que las mantenga de por vida, es decir, no son nada tontas. Y normalmente andan atrás y cazando a los más adinerados y ricos. Lo que no se han dado cuenta o no se ponen a pensar es que estas personas adineradas normalmente son inteligentes y se van a dar cuenta que están frente a una transacción económica. ¿Y qué va a pasar? La van a tomar como tal. Cuando estén en baja, la van a vender. Y van a buscarse otra joven y bonita. Si tú eres de los jóvenes que no batea una, no pega una, no te preocupes. Tú, aunque seas feíto o horrible, tienes oportunidad en conseguir una chava muy guapa como estas. De hecho, unos científicos hicieron un estudio en la Universidad de Colombia y se dieron cuenta que no importa que tú seas gordo, feo, calvo, lo que sea. Mientras tengas dinero, tienes muchísimos chances. Lo que se descubrió en este estudio es que por cada 20% que crezca tu masa corporal, tu billetera tiene que subir un 2%. Es decir, las mujeres guapas, bellezas, estas chicas interesadas, no tienen problema con seguir con un esposo feo o horrible al cual no aman, mientras esas carteras estén full para complacer sus caprichos. Pero, ¿y de dónde salieron todas estas muchachitas ahora que ni siquiera saben limpiarse? Ya saben que privando en buenas y... Porque te voy a hablar por mí y por muchos amigos que yo conozco, que valoran mucho más el interior, la inteligencia, la delicadeza y todos esos puntos más que el aspecto físico, la belleza o la juventud de la mujer. Porque está muy fuerte tener una relación con una persona que solamente es bonita. Bonita porque eso es muy relativo, lo que puede ser guapo para ti para mí no lo es. Entonces imagínate basar una relación por el aspecto físico de una persona. Una persona que normalmente no tiene nada que hablar. Una persona que no es estudiada, que tiene muchísimas faltas ortográficas. Y aparte creen que por tener el cuerpazo con sus nalgotas, sus muslotes, su pelo postizo de hecho, creen que van a llamar la atención de cualquier tipo de hombre. Y no es así. Es decir, habemos muchos hombres que valoramos el otro punto más que este. Y definitivamente la mayoría de los hombres nos damos cuenta cuando estamos delante de uno de estos tipos de mujeres. Incluso ustedes mismas, mujeres, han escuchado a los hombres decir, Ella está buena pero una loquita vieja. Finalmente, pues no soy nadie para dar consejos, pero sí le sugeriría a este personaje. Digo personaje porque creo que el título de mujer le queda muy grande. Ustedes saben el peso y la responsabilidad que hay detrás de esta palabra. Que se eduque. Yo creo que los principales males de la sociedad hoy en día es la educación. Y a los padres, por Dios, observen a sus hijos, principalmente si son mayores de edad. Yo recuerdo que si yo llegaba a la casa con cualquier objeto de valor, juego, etc. Mi mamá luego, luego me cuestionaba. Y hasta tenía que llamar o ir a la casa de mi amigo para que le dijera a mi mamá que era prestado. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Llegan con jipetas, con pasolas, con bienes, dinero, no trabajan y los padres no se cuestionan? ¿Por qué será? ¿Será porque se benefician de esto también? Entonces, edúcate. Y tú, date tu valor, por Dios. ¿Cómo crees que puedes juzgar tu persona, tu ser, por solamente el hecho de cómo te veas físicamente? Por Dios, valórate. Y por otra parte, un aplauso a todas esas mujeres que de verdad defienden el título de mujer. Que salen a luchar día a día para lograr sus sueños. No dependiendo de otra persona para que luego este tenga derecho a pisotearlas. No se dejen, mujeres. Por favor, no se dejen. Pues muchísimas gracias, señores, nuevamente por estar aquí viendo mi videoblog. La verdad, no tengo cómo agradecerles. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, dale like. Y si te parece interesante la información, compártela con tus amigos. Probablemente haya alguien que le parezca interesante también. Y finalmente, no me puedo despedir sin antes darle las gracias a remolacha.net. En serio, mil gracias, Remo. A imagenes dominicanas.com. A emboga.com. Y por supuesto, a I'm Sorry Wilson. Voy a dejar los links aquí abajo para que visiten su canal. I'm Sorry Wilson, para mí. Por lo menos, para mí. Para mí, el mejor youtuber dominicano. Entonces, vayan a checarlo. Mil gracias a todos. Y por último, que ya se me iba a olvidar de nuevo. Recuerden que las primeras cinco personas sin compartir el video. Van a aparecer en el siguiente video acá. Estos fueron los cinco primeros que compartieron el video anterior. Entonces, compártelo y ahora sí, nos vemos el próximo viernes.